¡MÚSICA! ¡MÚSICA! No vino Middleton pero no se excusa, 87 a 70, 17 puntos de ventaja, palizón del equipo de Kike Roach que sigue imparable en la primera posición de la EVA. Así es, comienzan los deportes en Tele7, en Deportes con R vamos con todo el fin de semana, hemos estado con el derbi en Tavernes, ayer en el Guillermo Lago con ese Gandía y vamos a comenzar con el baloncesto porque como ya saben la noticia es que el equipo matemáticamente ya estaba clasificado para la segunda fase por la lucha por el ascenso. Sí, y además volvió a dar una exhibición de juego ofensivo, 19 puntos para Gitterer y son 5 jugadores más los que están por encima de los 10 puntos que es un baremo que nos permite calibrar la aportación global de todo el conjunto. Y la verdad que fue así, Turriaga, Gil, Rodríguez, Camarena, todos ellos por encima de los 10 puntos, una participación bastante completa de todos los jugadores de Kike Roach. Así es, y un partido con muy poquita historia porque el Gandía ya empezaba a dominar desde el primer cuarto con ese parcial 26 a 13, quitando el parcial del tercer cuarto que fue para Benidorm 19-22, se puso a 10 puntos por debajo de Gandía pero el Gandía siempre estuvo controlando el partido hasta el último minuto. Y lo hizo gracias al poderío de su juego interior, 28 puntos de valoración para Gitterer que dominó los tableros con 8 rebotes. Y en cuanto a la puntuación que hablábamos anteriormente, prácticamente en todas las líneas, en los bases, 14 puntos para Camarena, Javi Rodríguez con 11, Gil con 13, volvió a las andadas, 12 puntos para Iturriaga y el resto también estuvieron cercanos a la aportación numérica en ese partido que consolida un proyecto, el de Kike Roach y el de Unispel Basket que está ciertamente rayando a un nivel espectacular. Bueno, pues tierra murciana, ese va a ser el próximo viaje, domingo a las 12 del mediodía contra el Archena, el rival de los gandiense, nos decía esta mañana la cadena SER, Guille Gitterer, con quien hoy hemos hablado en SER Deportivos, que bueno, estaban contentos y que ahora afrontan hasta el 2 de marzo estos partidos como una especie de pretemporada porque lo importante empieza el 2 de marzo con esa segunda fase, con los equipos baleares para luchar por la clasificación, por el ascenso. Eso es, y además lo va a hacer contra equipos muy flojitos, puede utilizar estas semanas como una mini pretemporada, apretar en el apartado físico, aunque luego esto se note en los partidos con jugadores más pesados, quizá menos frescos, pero que luego les permita llegar a lo que decimos siempre, en el final del campeonato en la mejor forma posible. Bueno, pues vamos, decía, al fútbol ahora, el sábado tuvimos el derbi partido comarcal entre la Unión Deportiva Tabernes y el Pérez de Gandía, que al final se llevó la victoria al equipo de Chesa, que está bastante enrachado. Sí, ¿quién lo iba a decir? Hace algunas semanas se han girado un poco los papeles. El Tabernes estaba fenomenal, pero se ha venido abajo después de los últimos resultados y es el Pérez de Gandía el que poco a poco va recuperando terreno. Bueno, ojito al equipo de Chesa, hablábamos la semana pasada de los refuerzos, siguen pensando en ese capítulo, pero es que el equipo en el campo sigue dándole la razón, se han colocado nueve puntos. Así es, a nueve puntos con gol de Alex Bertó en el minuto 79 y sobre este asunto esta mañana teníamos la ocasión de hablar con Vicente Martí Chesa, sí que es verdad que se habían interesado por los Juárez y por Francesc Borràs, con quien ya anunciábamos el viernes en la SER estos dos nombres, aunque de momento nos aseguraba Chesa que no hay nada claro, no hay nada cerrado. Chesa, ya le puedes preguntar que es como un ratón colorado, porque te voy a decir poquito, poquito, pero sí que es verdad que están sondeando el mercado para intentar que este equipo, el que veis sobre las imágenes, que fue capaz de superar a los de rojo, ahí está Turbi con el balón, consiga reforzarse y por lo tanto encarar el tramo definitivo del campeonato con todas las garantías. Y la otra cara de la moneda es el equipo de Diego Miñana, este Tabernes, que lleva cuatro partidos sin conocer la victoria y que ahí está noveno en la tabla y a 14 puntos ya de la zona de promoción. Lo dijo Diego, que el desastre o el resultado negativo cuando parecía que iban a puntuar en Alginet no les acabará pesando y lo cierto es que lo ha clavado, porque sí que les ha acabado pesando y han perdido bastante de la ventaja que tenían en la clasificación. Bueno, y otro partido en el que también hemos estado en Deportes con AR este fin de semana fue el disputado ayer, en el estadio Guillermo Laube, partido con muy poquita historia, reparto de puntos, empate cero entre el club de fútbol Gandía y el canalense, que era un rival directo, Santi. Sí, tan directo, como que es uno de los equipos que ocupa la zona de intentar evitar el descenso de categoría. El Gandía está metido ahí, se ha clavado, se ha estrechado prácticamente en los últimos tres clasificados con Pego y Castellónense, tiene 12 puntos y la verdad que ha dejado escapar una ocasión formidable para sacar los tres puntos ante un equipo que va a luchar con ellos por evitar el descenso. Es alarmante porque en la primera vuelta sí que se acaban los partidos contra los rivales directos y ahora le está costando un poquito más. Bueno, pues en la próxima jornada el Gandía visita el campo del Deña de Jesús Moratal y el players de Gandía recibiría al conjunto del Canals. Por cierto, ahora que estamos viendo imágenes del club de fútbol Gandía, una de las informaciones de la mañana ha sido la oposición en el ayuntamiento, Liduina Gil, la concejal del PSOE, ha comparecido ante los medios para explicar la poca transparencia que ha tenido el gobierno a la hora de repartir las subvenciones municipales con los diferentes clubs y se preguntaba con qué criterio el consistorio gandiense concede este tipo de ayudas porque hay clubs, como apuntábamos Santi, por ejemplo, en clara referencia a la base, decía Liduina Gil, se lleva una subvención este año de 15.000 euros y en cambio venió y el portuario solo recibe 4.000 euros. Y están hablando de los mismos chavales en la cantera. Sí, la explicación tampoco es que haya sido muy afortunada. Como han accedido a negociar por la unificación, les han untado con más dinero. Me parece una de las explicaciones más estrambóticas que he oído en muchísimo tiempo. Pero bueno, ellos sabrán muy bien por qué se hacen. Hasta donde nosotros teníamos entendido las subvenciones ordinarias venían sujetas a una serie de criterios en función de los chavales que hay en la cantera, en función del trabajo realizado y en función del fomento del deporte. Y no creo que haya mucha diferencia entre estos clubs que han recibido esas cantidades, 15.000 y 25.000, con otros clubs como, por ejemplo, el Garbi, el Natasio, el Club Atlético de Mesafor, que, por otro lado, parece estar de acuerdo con estas medidas. Bueno, pues seguiremos con el tema durante la semana porque va a traer cola las declaraciones de unos y de otros. Mañana nos queremos centrar en la primera regional, que ayer estuvimos en el Forjopis del Grau, o el sábado, victoria para el Portuarios. Que no hay quien le pare. El Grau está de moda. Así es. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Adiós.